¡Hola, Tomás! ¡Uy! ¿Ya la tomas? ¡Leo la tomas! ¿Cómo estás? ¡Hola, Tomás! ¡Me caí por tu culpa! ¡Dile! ¡Hola, Tomás! ¡Para la carga! ¿Por qué te sobe, mamá? ¡Malo! ¡Se fue de lado a mi hija de pulpa! ¡Vaya, amigo! ¡Siente que me caí de cara! ¡Qué feliz, mamá! ¡Mira! ¿Qué dice? ¡Ay!